Noche de paz, noche de amor, todo duerme en terrenor Entre los astros que espacen su luz, viene anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de amor Noche de paz, noche de amor, oye humilde el fiel pastor Coros celestes que anuncien salud, gracias y glorias en gran plenitud Por nuestro buen Redentor Por nuestro buen Redentor Noche de paz, noche de amor, oye humilde el fiel pastor Noche de paz, noche de amor, ver qué bello resplandor Luz en el rostro del niño Jesús En el pesebre del mundo la luz Astro de eterno fulgor Astro de eterno fulgor Noche de paz, noche de amor, oye humilde el fiel pastor Gracias por ver el video